Bienvenida, bienvenido a otra de las meditaciones almágicas. En esta meditación nos enfocaremos en utilizar cristales para atraer la abundancia y la prosperidad en la vida. Podríamos usar citrinos para la prosperidad material, una aventurina para la suerte y la oportunidad y un jaspe rojo para la confianza y el coraje. Si ninguno de estos tienes, puedes utilizar el que tengas. Si no tienes cristales, imaginas que los tienes, que nada te detenga a realizar esta meditación. Entonces, comencemos por relajarnos completamente. Encuentra un lugar cómodo y tranquilo donde puedas sentarte o acostarte sin ser molestada. Cierra los ojos y respira profundamente, inhalando lentamente y exhalando con suavidad. Tomamos una inhalación por la nariz, retenemos y exhalamos por la boca. Muy bien. Inhalamos y exhalamos. Muy bien. Inhalamos, retengo uno y exhalamos muy lentamente. Inhalamos, retengo uno, dos y exhalamos toda la boca. Más mala onda que tengamos. Más mala onda que tengamos. Más mala onda que tengamos. Muy bien. Inhalamos alegría. Retengo uno, dos, tres y sacamos toda esa tristeza acumulada. Inhalamos prosperidad. Inhalamos prosperidad. Retengo uno, dos, tres, cuatro. Y dejo salir todos esos pensamientos de yo no merezco. Lo estás haciendo muy bien. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos una vez más. Retengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhalo todos esos problemas que me tienen mal. Inhalamos. 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 Lo has hecho muy bien. Inhalamos. 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 Muy bien. Imagina que estás así. Un hermoso paisaje natural, rodeado de árboles, plantas y un agua cristalina que embellece todo. Sientes la brisa suave que acaricia tu piel. El sol tibio calentando tu cuerpo. ¿Lo sientes? Respira muy lentamente. Escucha esos pájaros. Esa brisa que golpea las hojas. Observa cada detalle de este paisaje. Tú lo estás creando. Este es tu lugar. Este será el lugar donde tú quieras venir cada vez que quieras o necesites. Y mientras sigues respirando profundamente, imagina una luz dorada que brilla dentro de ti, en el centro de tu ser. Esta luz representa tu conexión con el universo y la fuente de toda la abundancia y prosperidad. Siéntela. Siente como esta luz se expande y llena todo tu cuerpo, irradiando calidez y seguridad. Ahora, si tienes tu cristal de citrino, y si no lo tienes, no importa. Haz de cuenta que lo tienes. Simboliza la prosperidad material y la riqueza. Observa su brillo amarillo y su energía radiante. Hace juego con el paisaje. Siente como su vibración te envuelve y te conecta con la energía de la abundancia. Siente como su vibración. Mira a tu alrededor. Árboles frutales, flores y una vegetación exuberante. Experimenta. Siente ese aroma de frutas y flores. Escucha el sonido de la naturaleza a tu alrededor. Observa. Las frutas y las flores crecen abundantemente y te llenan de esa sensación de plenitud y prosperidad. Abrázalo. Siéntelo. De la misma manera, si tienes tu cristal de aventurina. O si no, visualízalo. Tómalo con la otra mano. Esta simboliza la suerte y la oportunidad. Observa. Es de tono verde suave, pero su vibración es tranquila y armoniosa. Siente cómo su energía te conecta con la oportunidad y la suerte, permitiéndote atraer todo lo que necesitas para lograr tus metas y sueños. Piensa en este instante. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué oportunidad estás esperando? Ahora te pediré que mires a tu alrededor y encontrarás un sendero. A través de este llegarás a una montaña muy alta. Dirígete allí con tus dos cristales aferrados al pecho y ve observando cada lugar por el que transitas. Verás mucha vegetación. Verás la flora y la fauna del lugar. Observas algo diferente. Algunas criaturas o algunas plantas que no existen las has creado tú. Observa y siente el viento fresco en tu rostro el sol en tu piel. Observa el vasto paisaje que se extiende ante ti lleno de oportunidades y posibilidades. Siente cómo la energía de la aventurina te conecta con esta vasta fuente de oportunidades permitiéndote permitiéndote visualizar claramente lo que deseas. Atráelo hacia ti. y la energía de la Tómate el tiempo y siéntate. 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 Te llena de fuerza y seguridad, inspirándote para ser fuerte y persistente en tus esfuerzos. Tómate un momento para agradecer a los cristales y a la naturaleza por su energía y su sabiduría. Tómate el tiempo y siéntate. Visualiza cómo esa luz dorada brilla en tu interior y se expande aún más. Y ahora observa, de cada uno de esos cristales, parte una luz de cada color y se funde con tu luz dorada. ingresando hacia ti, todo ese poder de los cristales. siente la energía penetrar en tu pecho. siente esa carga de prosperidad, de abundancia, de seguridad. siente cómo toda esa fuente de energía entra por cada uno de tus puntos del sistema nervioso. se va expandiendo por cada uno de los cristales, expulsando todos esos pensamientos negativos. reconfortándote, llenándote de la energía necesaria y cargando tus buenos pensamientos. te dejaré un minuto para pensar en todo lo bueno que necesitas y que quites lo negativo. en todo lo bueno que necesitas en todo lo bueno que necesitas en todo lo bueno. y 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 Muy bien. Agradeces a la naturaleza por brindarnos tanta energía y sabiduría. Recuerda que puedes venir cuando tú quieras. Este es tu lugar. Esta es tu creación. Así que ahora, cuando cuentes cinco, volverás a la realidad y a ser más seguro de ti, comprendiendo que la sabiduría y la prosperidad están dentro tuyo. Cuando llegue a uno, podrás abrir los ojos y te encontrarás en perfecto estado de salud. Cinco. Siente tu cuerpo y tus sentidos retornando a su estado normal. Cuatro. Toma una respiración profunda y siente cómo esa energía positiva fluye por todo tu ser. Tres. Mueve muy lentamente tus brazos y tus manos. Tres. 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 de armonía y lleno de carga positiva. Mi nombre es Santiago Gorgorza e invito a que te suscribas a mi canal de YouTube Santiago Gorgorza Merlín o en Meditaciones Almágicas. Gracias, comparte, dale me gusta y muchísimas gracias por haber realizado esta meditación. Hasta la próxima. Gracias, comparte. 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 Gracias. Gracias.